Llegué otra vez a la tierra, yo soy Baloy Urbay Feli, la recarnación del diablo, yo soy el diablo, prendero en candela, soy satanás, a mí va a haber que quereme obligado, esos crimen que cometieron esos tres niños, esos tres delincuentes, no va a haber cementerio para ellos, no va a haber cementerio para ellos, lo que va a haber es muerte por ahí, porque niños como esos dicen que están locos, o que están locos o que no están locos, todo eso, crimen así, no importa que sean policías, que sean guardias, que sean civiles, en este mundo, todo el que nos sirva va a morir, dice Jesucristo, y se la va con Baloy Urbay Feli, que así es, que se llama la red de Baloy Urbay Feli, Feli, Baloy Urbay Feli, porque la red de que domina Rafael Rosario, hay de Rafael la crema en el control, ya está conficado. Mi teléfono del diablo, 829-451-03-81, ¡Llego el diablo! Pórtense bien, que aquí tú el que nos sirva, se va, aquí hay más ladrones que gente seria, dice Jesucristo, Baloy fue el elegido por Jesucristo, en Nueva York, por mí, Jesucristo, dice Jesús, porque ya el mundo está descarriado, porque yo, Jesús, por mi lado, y Lucifer, por el de él, que en 81 veces recarné como el diablo, recarné como a Brandon Lincoln, me mataron en el año 1865 injustamente, volvió Jesucristo y me tiraron en Alemania, con el nombre de Adolfo Hitler. Me maté yo mismo en el 45, cuando me cansé de matar a un viejo. ¡Me maté yo mismo! Y volví y recarné aquí en República Dominicana, que vine atrás de Rafael Donia Trujillo, porque me invitó a una guerra en los años 30. Pórtense bien, dice Jesucristo, no hay hombre más guapo que otro, ni más cobarde. Lo que vale es el respeto, no se beban los chelitos de cerveza y no consuman de droga, pa' que los niños no estén de caso. ¡A la escuela de diablo! ¡Yo soy el diablo! Facebook y YouTube, Valoi Urbain Feli, Jerry, Jerry, en el control.